Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally, la propuesta es de vajillas, con dos opciones que empezamos a detallar. La primera, más informal, ofrece platos cuadrados de vidrio templado, cuya visualización contribuye a optimizar la experiencia gastronómica con la ventaja que pueden llevarse a granel. Se integra en esta vista el juego de cubiertos Tramontina de la línea Cor y Cor, con mangos de polipropileno y hojas de acero inoxidable, además de las copas de cristal rona, cuya calidad es vastamente conocida. Una propuesta que se luce sobre individuales de rafia, acomodados sobre el juego de comedor de lustre oscuro con betas, al que acompañan sillas rústicas. Damos una vuelta de página y le mostramos un juego de porcelana blanca Oxford de 42 piezas para seis personas. Una marca en la que detrás de cada diseño hay una tradición artesanal de más de 100 años. El plato de sitio de metal pintado realza la nobleza de la porcelana, como así también el mantel de algodón blanco con calados, bordados y guarda tejida al crochet. Se integra en esta vista el juego de cubiertos de la línea Atenas de Tramontina, las copas de cristal de Bohemia con pie facetado, que se disponen en juegos para seis personas en versiones de agua, vino y champán. Si desea un plus de elegancia, la D con tonalidades azul y plata es una muy buena opción.